Me he reído a carcajadas con la genialidad del buen Carlin, ¿no? Es un genio, definitivamente, porque mientras que nosotros tenemos una hora o dos o tres horas para hacer comentarios y análisis, Carlin tiene que hacer en un dibujo todo eso, ¿no? Y expresar todo lo que pasa en la semana o en la coyuntura, ¿no? Y en este caso hay una caricatura que pasa a la historia, ¿no? Aparece Alan García en el balcón de Palacio de Gobierno El balconcito que utilizaba Alan García para engañar a toda la gente Y caminando, ciudadana de a pie, aparece Lourdes Flores Nano Entonces le dice, Ollanta le dice a Lourdes desde el balcón ¡Oe Lourdes! Gracias por decir que en el tema de desastres el gobierno da seguridad Y doña Lourdes Flores le dice, No, yo dije que en el tema de seguridad el gobierno es un desastre Oiga, pero vamos al humor negro bien delicado, ¿no? Porque nos está diciendo que el presidente ni siquiera escucha bien O sea, ya eso es terrible, ¿no? Que un político no escuche bien, oiga, ¿no? Claro, porque un político lo primero que tiene que saber escuchar son las críticas Es lo primero que tienes que aprender a escuchar Porque si tú no sabes escuchar las críticas y procesarlas Y mejorar en base a las críticas constructivas o acertadas Entonces eres un patampo, ¿eh? Solo Dios y los imbéciles no cambian, dice el viejo dicho romano, ¿no es cierto? Entonces las personas tienen que ir creándose en base a las críticas Uno va creciendo espiritual y materialmente en base a las críticas Solamente un personaje serril, chuto, bruto puede decir No, 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 yo no cambio, yo no, no, no Uno nunca termina de aprender Un ser humano es un ser lábil creado por Dios Y que tiene que irse, ¿no? Moldeando, cada día, cada día Escuchar una crítica, escuchar un comentario Y asumirlo, y así es como uno crece, ¿no? Entonces, pero el caso de Ollantumala Carlin, no lo digo yo Lo está fotografiando como una persona que ni siquiera escucha bien O sea, imagínense, si no escucha bien Entonces quiere decir que lo que sus asesores le dicen Él lo entiende al revés Y parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Porque el Perú está de cabeza El Perú está de cabeza Como Chavo del Ocho, de cabeza, metido en el torre de cabeza Entonces, muy buena la caricatura De este genial artista peruano, Carlin Y que, bueno, pues al parecer ya es el sentir general, ¿no? Y de otro lado, antes de subir a las cabinas de la radio Estábamos escuchando a Radio Radio Problemas, se llama, ¿no? Radio Problemas del Perú, ¿no? Y el jovencito Armando Canchanya, ¿no? Oiga, ese jovencito se especializaba en la franela Ya tiene maestría y doctorado, ¿ya? Sí, 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 sí Hablaba de Nadín Tres, cuatro noticias de Nadín Nadín aquí, Nadín allá, Nadín ahí Oiga, nos embuten Nadín Pero cualquier cantidad ¿No? Si he venido Ni me había acordado de Nadín Pero gracias Armando Ah, que me has hecho acordar Que existe un personaje que nos quiere meter su imagen por donde sea ¿No? Y hablaba que Nadín se ha pronunciado Con respecto a los damnificados En el diluvio de la picota en San Martín Y ha dicho lo siguiente Escuchen lo grandioso que ha dicho Nadín, ¿eh? Lo maravilloso Ha dicho que ella también sufre Lo que están sufriendo los familiares allá en San Martín ¿No? Y le da su condolencia Punto Oiga Para eso ocupas tantos segundos Armando Canchanya o Radio RPP ¿Ah? Después otro refrito de Armando Canchanya Otro recontarrefrito Dice que las mujeres van a ser Ahora sí tratadas Conforme corresponde Porque estamos en la semana de la inclusión Oiga, pero si este es un recontarrefrito Y esas promesas no solamente las hace Nadín La viene haciendo Fujimori, Toledo, Alan Oiga, todo el mundo Ese es un refrito pero recontra Inaceptable, ¿no? Entonces nosotros creemos Que la evaluación de esta semana Es una evaluación negativa, ¿no? Negativa Triste Lamentable Claro, yo Disculpen que use el maldito El odiado yo De Blas Pascal El filósofo francés Pero Yo me sentiría pues este Complacido, ¿no? Porque Los análisis y comentarios De este modesto servidor Se cumplen, ¿no? Entonces El tema del poder judicial Ha sido toda esta semana Manejado Por distintas voces Y distintas posiciones Pero creo que nosotros hemos sido Lo más claro Y lo más contundente En la profundización De este tema Y les he dicho algo Que para muchos resulta terrible, ¿no? Me escribieron un correo al respecto Gente que me sigue en las redes Y escucha el programa Les agradezco a todos ellos Y les agradezco a mis amigos taxistas Antonio Herrera Que está en este momento Trabajando en su taxi Saludos Un fuerte abrazo, Antonio Te esperamos ahora A las 6 de la tarde Y un saludo a todos los amigos taxistas Y bueno Les dije Lo siguiente, ¿no? Les dije que La ley no existe ¿No? Y que existe Simple y llanamente El poder político El poder político Del grupo Dominante Hegemónico Antonio Granchi Famoso Político Y teórico Italiano Del partido Comunista Marxista Italiano Pero que con su tesis De la hegemonía Se aparta De las tesis Y de la metodología Marxista Olímpicamente Analizó precisamente El tema de la hegemonía Como nadie lo ha hecho Hasta la fecha La hegemonía política Y él habla Del intelectual orgánico Frente al intelectual Del poder Por ejemplo En este caso Todos los Periodistas de calidad Los intelectuales Que analizan la realidad Y hacen propuestas En oposición A la crisis Social y política Existente A eso se les llama Intelectuales orgánicos En la posición Y en la enseñanza De Antonio Granchi Mientras que todos aquellos Que andan Soboneando al gobierno Juristas Analistas Entre comillas Expertos Técnicos Que están con el gobierno Son los Intelectuales del poder Entonces Hablaba Antonio Granchi De que la clase dominante Básicamente La que maneja Los medios de producción O sea El sistema capitalista Tiene un modelo hegemónico Dominante Sobre los demás Y en el caso Del poder judicial Nosotros hemos Dicho De la manera Más clara Y más franca Siguiendo la teoría Del famoso Filósofo político Sociólogo Y psicólogo Francés Michel Foucault Que se escribe Foucault Se escribe Foucault Michel Foucault Que en la teoría Del micro El micro Poder Hablaba que El poder No está solamente En palacio de gobierno Está repartido En la sociedad En distintos lugares Y que esa teoría De los Check and balance Del viejo Marón de Montesquieu La teoría De la separación De poderes No sirve Esta fue creada En el siglo XVIII Y es la teoría Que alimenta A la república Oficial Que nosotros Venimos cuestionando En foro republicano Esa teoría De la separación De los poderes Lo toma El francés Montesquieu De teóricos ingleses Quien también Cuando Habían tres sectores Clarísimos En la sociedad Política Francesa Que era El clero Escuchen Usted El clero O sea La iglesia Católica Corrupta Mafiosa Avariciosa Con inmensa Cantidad De tierras Dueñas De tierras Y de hombres Y de ejércitos Y de moneda Y después Tenían Ustedes A los nobles Franceses ¿No es cierto? No existía La burguesía Mucho cuidado Los nobles La burguesía Eran los sucios Los cochinos Y los sarnosos Que vivían Alrededor De los feudos Y que luego Con la acumulación De dinero Se blanquean Entonces Para que ustedes Aprecie Que cuando Se elabora La teoría De la separación De los poderes Ni siquiera Existían Los burgueses Ni siquiera Existía El capitalismo Moderno Tal como se conoce El día de hoy Entonces El varón De secundad El varón De montesquieu O carlos De secundad Elabora La teoría De la separación De los poderes Siguiendo Una teoría Inglesa Porque los franceses Admiraban A los ingleses Su monarquía Constitucional ¿Por qué Los franceses Del siglo XVIII Del siglo XVII Y XVIII Y XIX Admiraban A los ingleses Porque los ingleses Ya tenían Una monarquía Constitucional Y aquí Es bueno Precisar Que en Inglaterra No existió República Nunca Excepto Cuando tomó El poder Oliverio Cromwell Y les Recomiendo Que compren Que adquieran La biografía De Oliverio Cromwell Hay una película Muy buena Que ilustra Como este Este protestante Radical Inglés Tomó el parlamento Con sus acólitos Se trajo Abajo La monarquía Oliverio Cromwell Y le cortó La cabeza A un rey Y cogió Un letrero Cerró La puerta Del congreso Y clavó Un letrero En la puerta Principal Del congreso Del parlamento Inglés Que decía Esta casa Se vende Escucharon Oliverio Cromwell Fue El único Que trajo La república A Inglaterra Mató O mataron Al rey Cerraron El congreso Y levantaron Esa frase Clavándole En el congreso Que dice En la puerta De congreso Que decía Se vende Esta casa Y Oliverio Cromwell Un militar Inteligente Se enfrentó A las fuerzas De cierto Monárquicas Y hubo Todo Un baño De sangre Las posiciones Religiosas De Oliverio Cromwell Fueron El combustible Que le dio Que le dio Energía Fuerza Le cortaron Le cortaron Le cortaron La cabeza Al rey Y erigieron La república Pero lógicamente Se unieron Contra Oliverio Cromwell Escuchen Lo que les digo Y se unieron Los monárquicos Los nobles Los burgueses Y los que le tenían Miedo Los que le tenían Miedo A la justicia A la honradez A la dignidad Y a la libertad De expresión Y de ideas Y de culto religioso Y se unieron Todos ellos Y aplastaron La república Lo derrotaron Oliverio Cromwell Y regresó Nuevamente La monarquía Constitucional Parlamentaria De sesgo Parlamentario No de sesgo Sino de entidad Esencial Parlamentaria En Inglaterra Inglaterra No es una república Estimados amigos Ustedes saben Que el Reino Unido De hoy El aliado mayor De Chile No es una república Es una monarquía Constitucional Y la constitución De Inglaterra No es una constitución Escrita Es el Common Law La ley común Que está basada En precedentes Simple y llanamente En precedentes En las costumbres Y en los precedentes En las sentencias Previas De los jueces Debidamente Ejecutoriadas Y sentenciadas Y España De igual manera No es una república España Sigue siendo Una monarquía Constitucional Por eso es que En España No hay presidente De la república En España Existe la figura Del jefe De gobierno Elegido Vía Las cortes Españolas Que es un nombre Medieval Inclusive Que no es otra cosa Que el parlamento O sea Aznar Y el otro Felipe González La figura más relevante De la partidoclas Española Fueron elegidos Como vencedores En las elecciones Es cierto En España Y el asiento Principal del poder Está en el parlamento Pero es una monarquía Constitucional España No es Una república Mucho cuidado Los repúblicos Españoles Lucharon Con sudor Sangre Sudor Y lágrimas De 1936 A 1939 Y los repúblicos Pelearon Y dejaron Su vida En las calles Fueron Masacrados Por las fuerzas Monárquicas Derechistas Católicas Conservadoras Españolas Que dirigía Ese monstruo Que fue Francisco Franco Que gobernó Dictatorialmente En España Más de 35 años O alrededor De 1936 Al 39 La guerra Civil La guerra Civil Española Lean ese pasaje De la historia Universal Donde Donde las fuerzas Monárquicas Conservadoras Ultraconservadoras Se enfrentaron A los repúblicos Es una carnicería Absoluta Brutal Ahí fue En ese Espacio Histórico Fue que fusilaron Porque los fusilamientos Eran En procesos Brevísimos Y sumarísimos Ahí fusilaron Al poeta Al gran poeta Federico García Lorca Que dicho sea De paso Era homosexual Un genio De la literatura Con su famosa Obra teatral Bodas de sangre Que muchos de ustedes De repente La han visto Y así Del 36 Al 39 Casa por casa Matanza Y vencieron Las tropas Conservadoras Vencieron Las tropas Aliadas Al nazismo Porque Francisco Franco Fue aliado De Adolfo Hitler Y precisamente Precisamente Fue Hitler El que le envió Tropas Y le envió Apoyo Bélico A Francisco Franco Y lo ayudó A vencer A los republicanos Fascismo Absoluto Que el bando Que el bando De los carlistas Por un lado Oiga Fue terrible Vencieron Los monárquicos Y Francisco Franco En 35 O 35 Años de poder Redondeándolo Moldeó Moldeó Al sucio Rey de España Y le digo Sucio Porque es el término Real Políticamente Que le corresponde Porque su yerno Un dargarín Está Descubierto En grandes Faenones Como Alto Jefe Ejecutivo De Telefónica Que es una empresa Española Si el rey De España Silencio No se pronuncia Con respecto A esos graves Actos de corrupción De su yerno Un dargarín Que es un alto Ejecutivo De Telefónica Y para eso Llevaron A Nadine Heredia Que le gusta Tanto el boato Y la frivolidad Y la banalidad Y las fruslerías La llevaron A España Para que bese La mano sucia Del rey Carlos Que está separado Hace muchos años Ya de hecho De la reina Sofía Porque es un mujeriego Como le dicen En España mismo Putañero ¿No? Es un puñetero Putañero ¿Ah? Y ha salido En revistas Especializadas De primer nivel El nombre Y la fotografía De su amante Oficial Que es una Lobista Internacional De empresas Transnacionales Ojo Creo que hasta Hildebrand Lo sacó La semana pasada Me parece O antepasada Entonces Estamos hablando De mafias A nivel De la monarquía Constitucional Española Telefónica Del Perú Es una Empresa Que proviene De una monarquía Constitucional Sucia Manejada Manejada Por acuerdos Que vienen Desde ese Sanguinario Y terrible Dictador Francisco Franco Que fue el que Educó Al rey Juan Carlos El Borbón No se olviden Fue Francisco Franco El que lo tuvo Bajo su seno Lo cambió De pañales Y le dio La tetita Y le enseñó El ABC De la política Cochina Sanguinaria Explotadora Expoleadora Y le enseñó A ser hipócrita A ser mangoneador Y manipulador Y después Ya ustedes saben Vino La transición Democrática Que fue manejado Por la derecha Española Adolfo Suárez El personaje Central Para el manejo De la transición A la Entre comillas Democracia Española Fue la derecha Entonces Telefónica del Perú Por cuestiones De principio Nunca debió Entrar al país Pero sin embargo El presidente De la república Y Nadine Heredia Están echadasos A esa sucia Monarquía Constitucional Que a través De Telefónica del Perú Nos explota Nos utiliza Nos asalta Y compra Poder ejecutivo Compra Poder legislativo Compra Poder judicial La Sunat La Sunat La Sunat La Sunat Es la Bacenica De Telefónica Del Perú ¿Cuántos millones Nos debe Telefónica Del Perú? Muchísimo Pero la Sunat Se ha bajado El pantaloncito Desde hace Muchísimos Quinquenios Y no les cobra Un penique Pero ellos Si nos cobran A Jaime El Castillo Le han suspendido Una línea Telefónica A pesar de estar Al día Como diciendo Que tenemos El poder Y te pateamos La muela ¿Por qué nos atacas? Por eso les digo Cuando uno no tiene Rabo de paja Y gracias Porque algunos Los reconocen Uno puede decir Estas cosas Y para no tener Rabo de paja Uno tiene que sacrificarse Sacrificar muchas cosas Hasta tu propia familia La tienes que sacrificar Para que puedas Caminar con la Con la cabeza En alto Por eso cuando Algunos Perversos Si nos vamos A la pausa Me dice Oscar Alberto Está moviendo Las banderas rojas Ahí Desesperado Y sudoroso Para irnos a la pausa Aquí estamos Con Alan Andy También Ahorita Está medio Amargo Porque No lo han mencionado Alan Andy Y día sábado Está esperando también Ahora la quincena ¿Y qué hago yo? Muy bien Entonces le decía ¿En qué punto estaba? Entonces Por eso algunos Maledicentes Alanistas Perversos Que viven En el silo De la inmundicia Sumergidos Ahí chapoteando Y bebiendo En ese silo Pestilente De la inmundicia Del arroño De la De la mezquindad De la maledicencia Yo les diría Lo que dijo Agustín Lara Ese famoso Compositor Esposo De María Félix Un hombre feo Jorobado ¿Es cierto? Tenía un corte En la cara En sus inicios Fue pianista De lupanares Y prostíbulos Pero un genio Un día llegó A una reunión Social De la high life Mexicana Y prendió Su cigarrillo De marihuana O sea Comenzó a fumar Su moño rojo Así como lo hace Un fumoncito Ahí por ¿No? Por callao Sí Entonces Comenzó a fumar Su moño rojo Y no faltó Por ahí El atorrante El que El agrandado El que se cree vivo Y le dijo Oiga don Agustín Con que fumando Marihuana Así pues cualquiera Compone Esos boleros Tan Tan ¿No? Tan reconocidos Y tan bellos Agustín Lara Volteó la mirada Lo miró Se sacó El pitillo El pitillo De marihuana Y se lo dio Le dijo Entonces tenga usted Une y componga Como yo Creo que es una respuesta Valiosa ¿No? Lo que viene de arriba Y lo que tú has aprendido Es tuyo Y el envidioso Siempre buscará Cómo morderte Y cómo escupirte Fuera de acá Torrantes Ya viene Jaime el castillo Permiso Y cómo es Cómo es